Mira, una cabaña hecha con unos palos y fento, una pila de piñas, y una piedrecita para sentarse seguramente. Alguien ha estado por aquí jugando, el chaval venía por aquí. Día electoral, elecciones generales en España, aquí en Porrino, aquí, domingo 23 de julio de 2023. Venía por ahí abajo y las gaviotas estaban un poco bravas, gaviotas civilizadas seguramente protegiendo su zona de dominio. Tierra adentro, 20 kilómetros de distancia hasta el mar, hasta el océano Atlántico, ahí en Vijo. Cada vez queda menos monte, están edificando por todas las partes, pero este cacho aún queda. Está ahí el colegio de Atios, el colegio polilingüe, estamos en elecciones.